Debido a la fuerte lluvia registrada en horas de la madrugada de este jueves en el distrito, varios sectores se vieron afectados por inundaciones, entre ellos la urbanización La Playita. La presidenta de la Junta de Acción Comunal explicó la situación que genera las inundaciones en este sector de la ciudad. El canal que se hizo es de 11 metros de ancha, entonces lógicamente la cantidad de agua que pasa por allí, el espacio que tiene el Bosch Hulbert es muy pequeño para la cantidad de agua que baja, entonces al momento de taponarse lógicamente hay represamientos y con los represamientos pues hay inundaciones en las casas de nosotros. Asimismo mencionó otros barrios ubicados entre las comunas 6 y 7 que también se han visto afectados por esta misma situación. En el Bosch Hulbert hacia arriba hay afectaciones, pero también hay afectaciones, hay una parte del Diamante, hay una parte de Villa Plata que también se está viendo afectado, Pozo 7, Bendición de Dios que es el quizás más, el de mayor impacto es Bendición de Dios y por ende pues con el represamiento barrio Playita, Kennedy 2, Campo Verde, Oro Negro también tiene afectaciones, entonces ¿qué pedimos nosotros? La ampliación del Bosch Hulbert. Esta comunidad pide a la entidad competente que se amplíe el Bosch Hulbert con el fin de que no se sigan presentando estos represamientos que provocan inundaciones afectando todos estos barrios.